Hemos dicho que el Cardenal Newman decía que la gloria, una vez que está en destierro, se llama gracia. Y por esto esta gracia, que es presencia de Dios, que es irrupción de Dios, no lo pierdan nunca de vista. Abro un paréntesis por si alguien lo hubiese perdido de vista. Todo aquello que esperamos, gloria, está ya incoado en nosotros, gracia. Eso tampoco lo sabían, ni mucho menos, le faltaban muchos años para verlo. No esperamos, tenemos. Dios está ya trabajando en nosotros la eternidad que llevamos dentro y que aumenta cada vez más si se asiste a los sermones de cuaresma. Pero no es futuro, no lo perdamos de vista, la resurrección de Cristo ha sucedido ya en la historia. La historia definitivamente ha alcanzado su meta. Estamos en los últimos tiempos, la escatología, el eschatón, lo terminal, ha irrumpido en la historia. La historia está siendo salvada ya, y el hombre está siendo salvado ya. Y las aguas de la eternidad, gloria, son ahora gracia en nosotros, las mismas aguas, las mismas, lo ven. Gloria es gracia y gracia es gloria, depende del lugar, pero no es lo mismo. Gloria es gracia en y gracia es gloria en. ¿Ves? Es lo mismo. Pero pues la gloria que esperamos está ya siendo gracia en nosotros, gracia, gratuita y graciosa dentro de nosotros. Digo que no se pierda esto de vista porque a veces el creyente, que es el cristiano, proyecta en el futuro toda su realidad de forma que tú esperas que cuando te mueras entres en la eternidad. Tú esperas que cuando te mueras la vida eterna empiece en ti. Tú esperas que cuando te mueras el reino de Dios. Esto es una barbaridad. Lo decía otra vez con un chiste, así lo recordarán. Si tú vas a la eternidad y te presentas a San Pedro, que es el que manda todavía, por poco tiempo, y le dices a San Pedro, pero pregúntala, bueno, ¿qué quieres? Pues vengo a empezar la eternidad. Te va a dar una patada, San Pedro. Aquí no se empieza la eternidad, ¿eh? La eternidad la llevas empezada y avanzada, si no, no entras. ¿Ves? Estamos ahora. Yo vengo para la vida eterna. Te da una patada a San Pedro. La vida eterna la estamos trabajando ya en esta vida. Y en la medida en que trabajamos el destierro, la gracia se transforma en gloria. Tampoco lo veo en humanos. Lo ven. En la medida en que trabajamos el destierro. Claro, si la gracia es gloria en destierro, cuanto más yo elimino destierro, más la gracia se hace gloria, ¿o no? ¿Está claro? Bueno, lo que hace que la gloria todavía no sea el estallido definitivo, sino que sea comprimido y se llame gracia, es que está en destierro. En casa sería gloria. En el destierro, no. Luego, cuanto más yo elimino destierro, y por lo tanto voy por la vida saludando a los que no conozco, he dicho antes saludarnos, sonreír por dentro, soltar energía positiva, y ir por la vida deseando a los políticos un poco más, una mejor mano en las cosas, todo eso. Que nadie ve y que a lo mejor incluso da risa a los no iniciados. Todo esto que digo es limar destierro, comer destierro, y por tanto transformar poco a poco la gracia en gloria. Por eso el que llega a la eternidad, habiendo de empezar la gloria, ya no la empieza, se empieza en la gracia la gloria. Pero aquel que llega a la eternidad, habiendo de empezar el reino de Dios, ya no empieza el reino de Dios, está creciendo ya dentro de nosotros. Por eso decía santo Tomás de Aquino, copiando a San Pablo, que las virtudes teologales son tres, pero totalmente desiguales, porque la fe y la esperanza son del destierro, y el amor es de la gloria, o de la casa. Esto quiere decir, fíjense qué consecuencia, esto es santo Tomás de Aquino. San Pablo decía, hay tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza terminan aquí, cuando te mueres no hay fe y esperanza, queda el amor. Para la eternidad no hay fe y esperanza, hay amor. Y santo Tomás decía, por eso, cuanto más creyente uno es, menos fe tiene. ¿Eh? Claro. Cuanto más creyente uno es, si la otra parte, se come la fe, cuando lleguemos al cielo no hay fe, es un progreso ir al cielo. Luego, cuanto más caminas por la vida cristianamente, menos fe tienes. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que empezaste a creer por la fe, las llevas ya dentro construidas por tu esfuerzo. Y por eso no es que hay un salto, diciendo, yo vivo ahora en la fe, una fe total, me muero, y empieza la no fe total, que la eternidad de no fe es amor, es no fe. No, no, es un progreso. Yo empiezo desde una fe, que cada vez es menos, cada vez tiene más contenidos, pero cada vez es menos fe, y cada vez se acerca el amor más, ¿ves? Por tanto, lo que decíamos del vaso aquel del agape, si yo empecé tragando, cada vez van subiendo las aguas, de forma que llego a rebosar, y llego a la eternidad rebosando, no empezando a rebosar en la eternidad, es que hago mi eternidad en la medida en que la gloria rebosa en el exilio, y por tanto en el exilio la gracia se hace cada vez más gloria. Cierro el paréntesis. Que quede claro, por tanto, que todo aquello que esperamos ya está moviéndose dentro de nosotros. Que todo aquello que creemos por la fe, cada vez lo descreemos más en la medida en que creemos, que crecemos en el amor. Y que todo aquello que es eternidad de amor, cada vez está más cerca de nosotros en el exilio, si limamos el exilio y lo convertimos en patria o en casa, el hum de Newman. Dicho esto, y cerrado el paréntesis, pero sobre todo diciendo que estas puertas exteriores invisibles, intocables, esta energía que nos envuelve, que es invisible y espiritual, y que hemos negado hasta ahora, diciendo que todo esto nos inunda, vierte dentro de nosotros su propio ser. El ser del hombre en la medida en que camina por la vida es un ser que cada vez más contiene las energías espirituales que hasta ahora hemos negado y que sin embargo son el constituyente de nuestro ser. Cuantas más aguas de lo espiritual o de lo invisible o de lo eterno o de lo energético entren dentro de nosotros, tanto más crece el amor dentro de nosotros, el agua que sube para derramarse y darse, y decrece la fe y la esperanza porque cada vez estamos más cerca de aquello que creemos y de aquello que esperamos. Dicho esto, ahora viene el lado negativo. Exilio, la gloria es, en el exilio, gracia. Digamos que tanto la gracia como la gloria, según hemos visto, había que ponerlo aquí, esto es el amor total, gracia y gloria, claro, el amor en el cielo se llama gloria y en el exilio se llama gracia. Esto es amor y amor es Dios, Dios dándose, Dios es la gracia, Dios es la gloria. Son dos nombres que requieren y que se refieren a la misma cosa. En cambio, si cuando la gracia esté en casa, se llamará gloria. Esto ya lo hemos dicho y lo dejamos para la otra lección. Ahora al revés, pero la gloria puesta en el destierro es gloria, es esencialmente gloria. La energía es positiva, es amorosa, es buena, pero puesta en el destierro tiene unas gravísimas consecuencias, y es que si esto es la gracia, o la gloria, es igual ahora, ya es la gracia de Dios, esta G, envuelta en el destierro, puede tener más destierro que gracia, evidentemente. Ahí está el tema de la parte negativa o sombría, en el sentido este de nocturna, sombría de la gracia. Notemos bien, cuanto mayor sea el destierro, luego, cuanto más fuera de sitio estemos, el destierro es desterrar, fuera de tierra. Cuanto más fuera de nuestra tierra estemos, no me refiero a la tierra esta, de nuestra patria, del lugar propio del hombre, cuanto más lejos el hombre está de su ambiente real, que es el mundo que le constituye contra sus energías invisibles y tal, cuanto más desterrado esté el hombre de sí mismo o lejos de su propia casa, más la gloria es gracia, porque la gloria es gracia, en el destierro es gracia, y en destierro. Este destierro que contiene la gloria puede ser un destierro de tal categoría que ofusque la gloria. Y entonces es cuando cuesta al cristiano, este es un sermón de cuaresma, cuando le cuesta al cristiano aceptarse y aceptar. Porque si nuestra verdadera energía es amorosa, es decir, es darse, hay momentos en que el destierro agobia tanto que la reacción del desterrado es sobrevivir. Claro que es lo que supongo, bueno, ustedes han visto el archipiélago Gulag, por ejemplo, o por ejemplo las descripciones que hace Frankl de su propio destierro o de su propio encierro. Supongo que cuando el destierro o el campo de concentración se hace durísimo, se hace imposible, uno tiende a sobrevivir. Y si puede quitarle un mundurgo de pan al vecino debajo de la sábana se lo quita, como ustedes recuerdan. Y con infinito cuidado te lo metes en un lugar donde no te lo puede quitar. Porque ahí está tu supervivencia. Aquel mundurgo de pan hará que llegues hasta mañana. Si no hay mundurgo de pan te morirás esta noche congelado. Cuanto más en el destierro uno está, más tiende a sobrevivir. Y a sobrevivir él mismo aunque caiga el vecino. Recuerda las escenas crudelísimas de estos campos de concentración. Aunque sea el vecino, si cae, pues pobrecito, lo siento, pero yo he ido a sobrevivir. Con lo cual, el destierro convoca al egoísmo. Es decir, a esto, que es lo que pintamos al principio. El destierro convoca a esto. Mientras que la gloria, que es darse, la gloria en sí, esta, que está aquí escondida, convoca a esto. Muy bien. Entonces, fíjate, entonces, la gracia es esto tapado por esto. Es el darse tapado por el comer o sobrevivir. Cuando estamos en la tierra, que estamos en el destierro, es decir, en campos de concentración, así se entiende mejor, lo normal es que el instinto de supervivencia se imponga. Y de hecho, esto se impone, no hablo de, ahora ya del pan, hablo del tema de fe. Que esto es lo que nos mata a los cristianos. Aquella expresión de los tiempos de Pío XII, cuando, cuando permitió romper el ayuno eucarístico, ¿se acuerdan? Que se podía comer antes de comulgar y todo esto. Rescundió a una frase muy célebre que decía así, si el Papa se quiere condenar, que se condene. Yo no como. Bueno, de esto voy a hablar ahora justamente. Eso define cierto cristianismo. Yo me quiero salvar. Si el Papa se quiere condenar, ven el egoísmo, ¿lo ves? A mí no me importa. No ha dicho el tonto Pepe, el Papa. Si el Papa se quiere condenar, que se condena, no le importa, yo me quiero salvar. Esa es la negación radical del cristianismo. Nadie se puede salvar sin amar a su hermano. Fíjate. No, si tú eres capaz de decir que se condene Pepe con tal de que yo, te condenas tú, Pepe se salvará, pero tú te condenas. Es decir, que el exilio se ha comido toda la gracia, toda, el exilio se ha comido, o la gloria, que es la gracia en el exilio, se la ha comido toda. Hay ciertas formas de entender el cristianismo o la religión en general, pero hablamos de cristianos ahora, hay ciertas formas de entender el cristianismo en el destierro, en el campo de concentración, que hacen entender al hombre que lo mejor que puede hacer él es salvarse, el egoísmo, el eros, aunque sea pisoteando al vecino.